Hola amigos, en el capítulo 40 de tu telenovela Tu vida es mi vida, veremos que Paula decide apoyar a Emiliano y a Lucía en su relación, por lo que Malena la ataca. También Lorenzo le miente a Rafael, que no es su padre. Por otro lado, Malena le ruega a Rafael que se quede y Paula se hace un tatuaje acompañada por Pepe. Ellos deciden iniciar una relación y ser felices juntos. Rolando ya no aguanta más y explota echándole en cara a Paula todas las cosas que ha hecho por ella. El capítulo comienza con Paula gritándole a Malena que se largue. Esta le grita que no permitirá que se siga burlando de su familia y Paula le pide a Rolando que se lleve a la niña. Luego va a hablar con la malvada. Susy le pregunta a Rolando por qué esa señora dijo que su mamá era amante de Pepe. Mientras Paula le pregunta a Malena cómo se atreve a decir esas cosas delante de su hija. Malena le grita que no permitirá que siga arruinando a su familia y le reclama por no importarle que estuviera tratando de salvar su matrimonio y le dice que es una rogona. Paula le dice que ella es una cínica pues estaba acostando con Rafael. Malena la ataca preguntándole quién se cree que es para juzgarla. Paula la amenaza con demandarla por agresión y Malena le dice que ella se salió con la suya quedándose con su esposo pero que no permitirá que Emiliano se aproveche de la inocencia de su hija. Paula le dice que conoce a su hijo y que si está con Lucía es porque la quiere de verdad que él no se burlaría de la chica y hará de todo para que él sea feliz y Lucía también que es lo único que les debería importar. Malena le dice que no la conoce y si no le importa a sus hijos mucho menos se va a atentar el corazón por el suyo. Por su parte Rolando le miente a Susie que Malena está loca y dice que es una mentirosa. Susie le dice que su mamá ya se casó con él y no se podría enamorar de nadie más. Paula le dice a Malena que su hijo es un buen muchacho pero Malena le grita que no lo quiere cerca de su hija y le ordena que hable con él. Paula le dice que sí lo hará pero que le dirá que los va a apoyar y empieza a sentirse mal por lo que Malena la acusa de ser una cobarde y dice que no entiende que le vio Pepe. Por otro lado Pepe le pregunta a Emiliano cuáles son sus intenciones con su hija. Él le contesta que quiere ser su novio y Pepe le dice que su hija nunca ha tenido novio y solo quiere que tenga una experiencia hermosa. Emiliano le promete que la va a respetar y cuidar pues le dice que la ama mucho. Pepe le da todo su apoyo pero le dice que no quiere tener broncas con Rolando por lo que Emiliano le dice que él no es tan malo como parece y que solo está celoso por su mamá. Rolando encuentra a Paula mal así que manda a Susie a buscar sus juguetes. Luego trata de tranquilizar a Paula pues le dice que ya le explicó a su hija que Malena solo dijo eso porque estaba enojada. Paula le agradece y Rolando le dice que de todas maneras tienen que ser cuidadosos con Susie sobre todo si sigue pensando en tener una relación con Pepe. Mientras tanto Emiliano le dice a Pepe que su mamá siente algo por él pero Pepe le dice que su madre decidió casarse con Rolando y que debe haber una gran razón para eso. Emiliano le explica que ellos se casaron sin haber ningún tipo de romance como si fuera un trámite por lo que Pepe se sorprende. Por otro lado Paula le dice a Rolando que no es justo para él que continúen en ese matrimonio pero Rolando le dice que lo único que le importa son sus hijos y que ella sea feliz aunque no sea con él y se ofrece a llevarla al restaurante. Más tarde él regresa molesto y le dice a Lorenzo que cuando se casó con Paula jamás pensó que iba a pasar algo así y que el hecho de que la deje vivir lo que ella quiera antes de morir no quiere decir que no le duela pero que en esa casa a nadie le importa. Lorenzo le dice que lo mejor para los dos es que anulen ese matrimonio. Pepe se alegra al ver a Paula llegar al restaurante y ella le dice que tienen mucho de qué hablar pero que antes quiere pedirle un gran favor. Por su parte Lorenzo le dice a Rolando que sabe que es un buen hombre y que quiere a sus nietos pero que Paula vino a ese lugar para ser feliz pero saben muy bien que no es feliz con él sino con Pepe. Paula le pide a Pepe que la lleve donde pueda hacerse un tatuaje. Pepe le dice que antes tienen otras cosas que hacer y le señala a Lucía y a Emiliano. Rolando le dice a Lorenzo que está haciendo un gran sacrificio por amor a Paula pero que no puede separarse de ella y además que por sus nietos no está dispuesto a terminar con ese matrimonio y dice que no cree que Pepe los quiera como él y que tiene que pensar en el futuro de sus nietos. Lorenzo no sabe qué decir. Por otro lado Lucía le pide disculpas a Paula por lo que le hizo su mamá pero ella le dice que no es necesario y les da todo su apoyo. Pepe también lo hace y luego se despiden pero Paula empieza a sentirse mal así que va al baño y vomita. Pepe se da cuenta y la mujer se lava los dientes. Lorenzo la llama para preguntarle dónde está. Paula le cuenta que está con Pepe y que se hará un tatuaje. Ella regaña pero Paula le dice que ya le dijo que quiere que su vida sea lo más normal posible y que necesita aferrarse de las cosas que la hagan sentir viva. Cuando va a encontrarse con Pepe le miente que algo le cayó mal al estómago. Mientras tanto Rafael ya ha listado sus cosas y Lorenzo viene a verlo y trata de convencerlo que no se vaya ofreciéndole otra vez trabajo y le dice que lo apoyará para que estudie. Rafael le pregunta por qué tiene tanto interés en él. Lorenzo le dice que lo aprecia y además se envuelva amigos. Rafael le dice que tomarse una chela de vez en cuando no les hace amigos pero Lorenzo le dice que ellos se contaron cosas muy serias y Rafael le dice que los amigos se hablan con la verdad y que él no ha sido muy honesto. De pronto Isabela viene así que Rafael le dice que llegó en un buen momento e Isabela le pregunta qué pasa. Rafael le dice que quiere aprovechar que están los dos juntos y les dice que ya se lo digan. Isabela confundida pregunta qué y Rafael le dice que Lorenzo es su verdadero padre. Más tarde Paula feliz regresa con su tatuaje ya hecho y dice que es el símbolo de la fuerza. Pepe la hace sentar y le pregunta para qué necesita fuerza. Paula le confiesa que se arrepiente de haberse casado con Rolando pero que quiere tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Pepe le dice que sigue sin entender muchas cosas y Paula le dice que es verdad pero que no quiere estar sin él pues lo ama así que los dos se besan. Pepe le confiesa que él está loco por ella y que también la ama alegrando el corazón de Paula y los dos se vuelven a besar. Mientras tanto Emiliano y Lucía caminan por el pueblo conversando sobre la relación de Pepe y Paula. Por su parte Pepe le dice a Paula que eso no está bien. Ella le dice que un día le explicará un millón de cosas y va a comprender todo pero que por ahora sólo tiene que saber que él es el único hombre con el que quiere estar y que necesita saber si él quiere estar con ella. Isabela nerviosa le pregunta a Rafael qué pregunta es esa. Él le dice que para nadie es un secreto que ellos tuvieran algo antes de que naciera y que sólo quiere la verdad. Lorenzo le dice a Isabela que Rafael necesita respuestas y se las van a dar y le miente a Rafael que sospechaba que él era su hijo pero que no lo es y que hay pruebas que lo demuestran. Isabela se siente aliviada. Paula le dice a Pepe que le gustaría tener algo con él pero que para eso tienen que estar de acuerdo los dos. Pepe le pregunta si le está proponiendo que sean amantes. Paula le dice que ya habló con su abogada para anular su matrimonio y que lo único que necesita saber en ese momento es si él también quiere estar con ella. Pepe le dice que han pasado muchas cosas estos últimos meses y Paula le dice que es verdad pero que no deben pensar demasiado las cosas que sólo le hagan caso al corazón y le pregunta si se lanza con ella. Pepe le pregunta si así como un paracaídas. Paula le dice que sí y le propone que se lancen también de un paracaídas pues dice que cuando está con él no le tiene miedo a nada. Pepe acepta y quedan en lanzarse mañana. De pronto Rolando llama a Pepe y le dice que está afuera de su casa pues vino a recoger a Paula y a su hija y que espera que la haya pasado bien en la cita con su esposa. Pepe le dice que le avisará y le cuenta a Paula que Rolando la está esperando afuera. Paula le dice que ya habló con Rolando y que no están haciendo nada malo. Pepe le muestra toda su confianza. Mientras tanto Lorenzo le confiesa a Rafael que tomó unas muestras de cabellos e hizo las pruebas de ADN pero dice que salió negativo. Rafael dice que ahora puede irse de viaje más tranquilo y Lorenzo le desea que lo disfrute y que está seguro que les irá bien. Rafael se despide y cuando se va Isabela le pregunta a Lorenzo por qué lo hizo pues le dice que él quería que Rafael supiera la verdad. Lorenzo le dice que mintió por ella pues la ama y quiere darle su espacio. Malena le reclama a Rafael por querer dejarlos solos pero él le aclara que sólo está yendo a trabajar y regresará en tres meses. Malena le pregunta qué pasará con ellos. Rafael le dice que aún no lo sabe y Malena le ruega que no se vaya y lo besa tratando de convencerlo. Por otro lado Lorenzo le hace recordar a Isabela los tiempos en que eran felices juntos. Isabela le dice que ya no son los mismos de antes y Lorenzo le dice que lo que son ahora son los que tuvieron que esperar 40 años para volverse a ver y que no está dispuesto a perder esa oportunidad y demostrarle que están hechos el uno para el otro. Isabela le pregunta si por eso le mintió a Rafael para evitar que éste se fuera de viaje pues asegura que él quiere que Alex se vaya. Lorenzo se molesta y decide retirarse. Más tarde Paula está muy feliz por su tatuaje y se lo muestra a su papá. Lorenzo le dice que estaba preocupado por ella pero Paula le dice que está bien y que el amor lo cura todo que cuando está con Pepe siente que nada malo va a pasar. Le cuenta todo lo que le dijo a Pepe mientras vemos que Rolando los está escuchando. Lorenzo le dice a su hija que le alegra que ella esté muy enamorada junto al hombre que ama pero que ella es la prioridad por ahora. Paula le dice que sus hijos él y Pepe también son su prioridad pues ellos le dan mucha fuerza. Además le hace recordar el sueño que tuvo y le dice que quiere que se haga realidad. Rolando viene y molesto le pregunta si él ni siquiera es su prioridad. La acusa de haberlo usado para proteger a sus hijos y ahora botarlo como si fuera una basura. Le hace recordar que él es el único que ha estado con ella desde que Germán falleció, pues le recuerda que su padre se largó de México y la dejó sola. Le pregunta si no le importa lastimarlo así. Paula no sabe qué decir. Y tú dinos, ¿crees que Pepe y Paula al fin puedan ser felices? ¿Malén hará algo contra Emiliano? Déjanos tus comentarios comentarios y suscríbete al canal.